Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenéis el vídeo prometido. El pasado fin de semana os subí un vídeo consiguiendo un cuchillo WorldFan y dije que si lo apoyabais mucho intentaría conseguir unos guantes y habéis alcanzado 11.000 likes. El caso es que no voy a abrir cajas en SkinClub, vamos a abrir cajas en CSGO, voy a abrir 100 intentando conseguir esos guantes tan prometidos para WorldFan. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y ya estamos en inventario, así que vamos a empezar. Ahora mismo en los comentarios quiero que me digáis, conseguiré estos guantes en las cajas de CSGO a ver cuánta gente confía en ello. Una cosa que quiero comentaros, porque muchos me habéis preguntado, han quitado las llaves de compra directa en el mercado de Steam, cosa que no entiendo el motivo, así que para ahorraros dinero y no comprarlas en el Steam Market lo que tenéis que hacer chicos y chicas es comprar la caja que queráis y aquí ya sí te deja comprarlas al precio normal porque si os vais a la comunidad de Steam, ahora mismo os pondré varios ejemplos, veréis que están a un precio desorbitado. Así que vamos a ello chicos y chicas. No sé cuánto va a durar este vídeo, cortaré un montonazo de cajas, pero mientras vamos a hablar de cosas interesantes, cosas que han pasado y hay una... bueno, el otro día me vino un suscriptor y me dijo Black, vas a flipar con una cosa y yo dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Recuerdas que el arma más cara vendida ha sido el AWP Dragon Lore, el Skadud, el Factory New Souvenir? Y yo dije, sí, claro, ese es el arma mítica que todo el mundo quiere. Y yo dije, pues va y me dice, ya no la tiene nadie, es imposible que la tenga nadie. Y yo, ¿qué? Y lo que ha pasado al parecer, CSGO Reaper, como sabéis, es una página de apuestas que resultó al final que era turbia y cerró y con toda la movida que pasó también tal, pues resulta que Valve, como sabéis, baneaba los bots de esa página, baneaba las cuentas de Steam y resulta que en una de ellas está la Dragon Lore, el souvenir de Skadudel. Por lo tanto, ese arma ya ha desaparecido de la faz de la tierra, ya no se puede conseguir, así que por lo tanto, una reliquia que hemos perdido. Por cierto, otra cosa que quiero ponerlo mientras abro cajas y no me sale nada, fijaros en el clip del día de ayer, es que vais a flipar, fijaros el tiro que recibe mi compañero de equipo. Ese tiro, que mucha gente se habrá quedado loquísimo, por cierto, no me ha tocado nada mientras habéis visto el vídeo, es este Spawn CT, mucha gente se sorprendió cuando lo vio en el streaming, que de hecho era la partida para subir al nivel 10, por cierto, conseguí subir al nivel 10 de nuevo, y la gente dijo, ¿What? ¿Eso es hacks? ¿Ese tiro de dónde es? Pues sí chicos, sí chicas, este es del Spawn CT. Este es un tiro muy complicado de que te salga porque tienes que tener un timing de la hostia, pero salió y me sorprendió porque justo fue el tío que estaba delante mía. Cosas de la vida. Vale, pues de momento no está saliendo nada. De hecho, mucha gente me pregunta, Black, ¿ahora mismo qué caja es rentable abrir? Esta es una de ellas, esta es una de las que considero porque los guantes de esta caja son muy caros, bastante más que los otros guantes de... Vas a llamarlo la serie 1, esto sería como la serie 2. Aquí aparte tenéis la M4 Neo Noir, la MP7 es una mierda, pero tenéis la USP Corte, la VP, la AUG... Armas que realmente son interesantes y que valen mucho dinero. Así que bueno, después por supuesto haré contratos con lo que haya, espero poder hacer un contrato que valga la pena, a lo mejor para conseguir una rosa o una roja. Y por cierto, otra cosa que también quería comentar para poner fin al debate que se ha puesto. Bueno, como sabéis, el otro día os dije que he probado Proyeta, que es el competidor directo de CSGO, es el primer competidor real, y mucha gente me dijo... Me dijo, Black, ¿qué va a pasar con Proyeta? ¿Vas a cambiar de CSGO por Proyeta? ¿Ya no vas a subir CSGO? ¿Ya no vas a jugar más CSGO cuando salga Proyeta? ¿Qué va a pasar con el canal? A ver, esto ya lo digo aquí de cara. Seguramente suba algún que otro vídeo más al canal de Proyeta antes de que salga el juego. Ya sea beta, ya sea lo que salga. Pero ya os lo digo, 100% que este canal seguirá siendo CSGO y solo subiré CSGO en este canal. Si quiero subir Proyeta, lo subiré en otro canal, pero el contenido diario de CSGO os prometo que seguirá estando en este canal. Para que se vayan las dudas, porque mucha gente la verdad es que se ha subido a la parra, en el sentido de que me ha venido acusando y diciendo, Black, a la primera de cambio ya te quieres cambiar de juego, ya no vas a jugar CSGO, eres un venta. Pero se pasó esto sobre todo también con muchos canales de CSGO cuando subieron Fortnite, ¿no? Cuando subió Fortnite yo no subía apenas vídeo de Fortnite, creo que 1 o 2. Y seguí con el canal y sobre todo cuando CSGO estaba en su peor momento, porque CSGO estaba en su peor momento. Ahora está en su peor momento y ni cuando está en su peor momento ni cuando está en su mejor momento voy a cambiar de juego. Yo voy a seguir jugando CSGO, ese es el juego que me llena. Proyeta puede ser muy bueno y a lo mejor lo que puedo hacer es compaginarlo, ¿no? Por la mañana juego a uno, por la tarde juego a otro, pero tanto streaming como contenido seguirá siendo CSGO. Es que no hay ningún otro juego que me llene tanto. Si hay gente que veis que cambia de CSGO a Project App, tampoco os sintáis mal, ni traicionados, ni nada por el estilo. Pienso que a veces sois muy extremistas, algunos de vosotros, evidentemente no todos, y también tenéis que comprender a la gente. Yo en mi caso, por ejemplo, llevo 4 o 5 años subiendo CSGO y ya puede ser algo tedioso, porque es un contenido que casi he hecho a diario. En el caso de Call of Duty me pasó eso. Yo, como sabéis, era un youtuber de Call of Duty. Y llegó ya que jugué 9 años al juego y dije, es que ya no me llena, ya no... No. La verdad, a mí me hubiera dolido muchísimo que la comunidad de Call of Duty si me hubiera venido encima y me hubiera dicho que era un Pentax, que ahora que Call of Duty no está... Bueno, fue con Black Ops 3 cuando cambié, que Black Ops 3 fue un juegazo. Pero quiero que le deis vueltas a eso, ¿vale? Y quiero que os controléis un poquito con eso. Yo, como digo, os lo prometo. Voy a seguir con el contenido de CSGO, siempre va a ser así. No lo voy a cambiar, voy a seguir viendo eventos. Voy a seguir intentándolos traer el mejor contenido posible. Primera rosa que sale por fin. Y otra cosa que quería comentaros sobre el tema de KennyS sobre todo. Mucha gente me lo pregunta, ya lo he dicho muchas veces públicamente también. Yo con KennyS tenía pactado hacer un vídeo, los puse los twists y tal. Le vi en persona en el Major de Berlín y me dijo más o menos una fecha. Cuando intenté hablar con él, no me respondió los mensajes. Tampoco voy a ser una persona que vaya detrás de él y le vaya a atosigar cuando a lo mejor tiene otras cosas muchísimo más importantes hacer o tal. Cuando se dé, se dará. Pero no voy a presionarle ni mucho menos. Yo sobre todo con gente así intento tener muchísimo respeto. Tampoco les intento agobiar. Por ejemplo, el otro día cuando fui a probar Proyecta, que estaban Neo, Pasavices y tal. Me puede entre la... Soy una persona muy extrovertida, pero me puede entre la timidez, no querer molestarles. Es una mezcla rara. Pero yo con los jugadores intento tener una relación así. Por eso me sorprendió tanto cuando Zipex me vino de esa manera, me regaló su camiseta en el Major. Eso es algo que en mi puta vida me hubiera imaginado. Porque como digo, soy una persona que suele tener cierta distancia. Si veo que hay afinidad o que tal, pues intento ir de mejor rollo. Pero soy ese tipo de persona ahora mismo y como digo, cuando se des, se dará. Ojalá pueda echar ese 1 vs 1. Pienso que ahora mi nivel no está mal. Ahora mismo no estaba en el pico. Hace un mes, un mes y medio sí estaba en mi pico de forma. Pero ahora mismo estoy dando algo menos. Así que veremos. Pues yo creo que ya voy a poner un corte. He hablado de todo lo que quería hablar. Así que solo os pondré a partir de ahora si me salen cosas buenas. Llevao 40 cajas. Toco a rezar por los guantes Wolfan. Vamos a por ellos. ¡Oh, mamá! ¡Me tocó! ¡El AWP Morty! Ya estoy abriendo las cajas estilo Stacks porque es que no me está tocando nada. Como veis, well worn encima. Madre, amor hermoso. No me para de tocar pura azul y alguna morada que otra. Pero esto pinta jodido, chavales. Necesito vuestra fuerza porque pinta muy, muy negro. Y chicos y chicas, última caja. No me ha tocado absolutamente nada. Es un despropósito, tío. Doscientos cuarenta y cinco euros a la basura. Es que ha sido un puto desastre. Tendremos que ir a skinclap. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Hacer contratos y vamos a ver el resultado final. Y bueno, da para dos contratos, chicos y chicas. De armas rosas. Como digo siempre, el AWP en esta caja es lo importante. Nos toca en el primer contrato. Madre, amor hermoso. Nos ha tocado la USP Cortes. Y el siguiente contrato. Vamos a ver qué nos toca. Ah, no, que falta uno. Me cago en la puta. Y ahora sí que sí, tenemos el segundo contrato. Vamos a ver si nos toca el AWP. Joder, macho. Qué desastre, huelfa. Me vas a salir caro de cojones. Pues este es el resultado final. Cuatro rosas y... Azulejo en Star Trek. Moradajo en Star Trek. Habremos perdido, pues yo creo que unos 200 euros al hacer esta apertura. Así que tocará recuperarlo en el vídeo de skinclap de este fin de semana. Y espero tener más suerte. Pero espero de corazón que os haya gustado el vídeo también. Que le deis una vuelta a todo lo que hemos hablado el día de hoy. Tenéis la caja de comentarios para hacerlo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!